Hey que onda pelados yo soy Lortano66 y bienvenidos en otra vez a una revisión en el canal donde hoy vamos a hacer el unboxing de este código de la línea Black Series de la colección Archive Aquí lo podemos apreciar y pues aquí esta figura está disponible en preventa en BigBathToyStore.com link en la descripción de este video y cabe mencionar que esta figura yo la compré ahí en BigBath de hecho me mandaron esta bueno siempre que pides algo te mandan así como que cartoncitos con imágenes funcionales que siempre es un deleite visual estar viendo esto y es algo muy curioso porque me de hecho acabo de publicar una fotografía en Instagram y me dijeron oye pero yo la preordené porque no me ha llegado no sabía que BigBath ya la había liberado asumo yo que esto va por cantidad de lotes porque cuando salió la figura en preventa literal a los segundos la preordené y pues imagino no yo no sé o sea a lo mejor llegaron 100 piezas y si fuiste de los 100 primeros en preordenada pues ya te llegó la figura no de hecho me mandaron un correo de que la figura ya estaba disponible y este y pues aquí la tenemos no entonces simplemente paciencia señores paciencia paciencia este y pues ya dije mucho este no ya ya me parezco Rafita Collection entonces señores vamos a empezar a a abrir este figurado pero antes de eso quiero quiero mostrarles el el empaque está muy bonito está muy bonito se siente el plástico de una calidad bastante bueno plástico el cartoncito de una calidad muy fregona muy ahí muy de diez y pues vamos a empezar a ver lo que dice aquí atrás donde estás español 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 dónde está el español así aquí en esta parte líder hábil y pragmático en el ejército clon Cody era un gran aliado del general Kenobi y altamente fiel al Jedi ándale pues ándale pues y esta es la primera figura que tengo yo del digamos así conmemorativa del 50 aniversario de Lucasfilm y esto me gusta esto me llama la atención que esto es como si fuera una línea de tiempo que podemos ver el nacimiento de Lucasfilm en los 77 en el 80 en el 83 podemos apreciar aquí que están las películas de la trilogía original vamos a acercarlo un poquito más ya después ya después en el 91 dice Star Wars Legends pero Legends prácticamente está desde el 77 también y aquí a mediados del 2008 al 2014 podemos ver todo lo que fue Clone Wars podemos ver todo lo que fue este cómo se llama pues sí o sea la serie de Rebels y acá abajito está más o menos si nos ponemos por acá que sería el 99 vemos el episodio 1 episodio 2 episodio 3 y de él aquí podemos ver que dice Rogue One Han Solo y pues las nuevas películas ¿no? que es el pues esta cosa ¿no? el despertar de la fuerza en los últimos Jedi y el arroz de Skywalker entonces está muy bonito este empaque está muy bonito y gracias a la fuerza ya tenemos a un Cody a un precio justo porque vamos a abrirlo esto vamos a romperlo de una vez mientras vamos platicando esta es una figura bastante cara en la línea azul ya por el año 2014 es una figura muy cotizada bastante cara yo nunca la vi en las tiendas si la vi en bastantes grupos en el mercado secundario a un costo exorbitante algo así para los que son de otros países esta figura en promedio se vende en 70 75 80 dólares e incluso hasta en 100 dólares ¿no? porque hay muchísimos fans de Cody y Cody durante muchos años en Black Series fue el único comandante que había y pues hay muchas personas que le tienen aprecio a este comandante de las 212 pues porque también son fans de Obi-Wan Kenobi ¿no? entonces este yo en sí soy más fan de Rex Rex me gusta mucho tendrá que ver porque Obi-Wan Kenobi no me gusta puede ser vamos a sacar esta figura realmente realmente no espero mucho de ella porque es un molde pues es un molde viejito ¿no? o sea nada más creo que tiene algunas decoraciones adicionales este aplicaciones de pintura en la armadura vamos a apreciarlo de hecho no les pudiera yo decir así con con exactitud maldita sea si eso es correcto porque la figura de Cody la la original el primer release no lo tengo o sea nunca lo tuve y pues ahí ustedes en comentarios indíquenme ¿no? entonces aquí ya pues conocen los blasters largos ¿no? los blasters largos pesados del ejército de la república y aquí está el blaster de asalto un poquito más chiquito y pues está 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 bien ¿no? entonces ahora sí me están dando ganas de agarrar al Cody de Hot Toys pero no lo sé porque también va a salir Rex probablemente probablemente más adelante en un futuro lo vayamos a agarrar pero vamos a concentrarnos en este en este señor aquí en Cody oh sí está muy bonito está bastante sencillo pero tiene mucha personalidad esta figura tiene una combinación obviamente del casco de los clones de la fase 2 junto con estos no eran los Scoot no me acuerdo no me acuerdo pero combina así como que dos cascos distintos ¿no? entonces esta es una lamparita aquí tiene las antenas de comunicación tiene un deco aquí en la parte de arriba bastante bastante bueno bastante interesante y uh sí me gusta me gusta me gusta me gusta este Cody estas detalles en color plateado en la parte de arriba también son muy prominentes son muy bonitos aquí tiene otra antena de comunicación que qué bueno que está delgadita no está tan gruesa como la de como la de Wolf que parece así como que un chichoncillo parece o parece otra cosa y estas sombreras son no son como las nuevas o sea no son no se levantan pero aquí estoy viendo de que si la pusieron un poquito más arriba para que puedas levantar un poquito más los brazos ¿no? obviamente aquí esta antena de comunicación va a estorbar si quieres mover el brazo así todo hacia arriba pero este todavía lo puedes hacer un poquito más entonces muy bien muy bien el color mostacita el color naranja entre bueno naranja y amarillo de la característica de la de la 212 tiene también esos detalles de pintura en la parte de aquí adelante y tiene unos scratches ¿no? que hubiera estado genial que fuera un poquitito más sucio como si tuviera más desgaste algo así como está en la parte de aquí abajo de hecho aquí podemos apreciar el molde que tiene algunos golpecitos y eso está genial porque le da más realismo a la figura aquí incluye otra franja que termina hasta acá y el cinturón claro que tiene aquí perfecto el cinturón viene de dos colores distintos un color grisecito un color del mismo característico de la 212 y acá tiene su jetpack a huevo este jetpack no se le puede quitar y de hecho si es un jetpack estoy 100% seguro bueno 99% seguro de que esto de aquí es un jetpack y luce mucho ¿eh? o sea está bastante bonito aquí tiene sus bolsitas tiene el implosionador térmico incluye también estos straps de este lado para tener aquí otro sistema de comunicación asumo yo y es una figura que tiene muy bonito detalle la articulación del brazo sabía 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 así que por eso ni siquiera me voy a molestar que esta es una articulación muy viejita muy 2014 esta figura pero no la voy a forzar porque si no se nos puede echar a perder se nos puede romper y tiene movimiento aquí perfecto ok aquí lo tenemos ya muy bien señor Cody muy bien muy bien entonces vamos a bajar un poquitín la cámara para poderlo poner en una pose dinámica aquí está aquí está ok de hecho por ejemplo los clones de la fase bueno los clones nuevos 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 de la fase 4 de las black series tienen una rotación aquí en la rodilla que puedes hacer que gire esto para acá para que puedas subir un poquito más la pierna porque si lo tratas de subir de este lado pues aquí simplemente va a topar y no va a quedar la este la pues la figura no como 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 tú quieres pero tiene un look un este una está bien la figura pues o sea está muy rica está muy rica ahora entiendo por qué está tan cara digo independientemente de que es un personaje este muy querido por todos los fans de star wars es un personaje que está muy bien hecho y vamos a ver si le podemos poner la pose que yo quiero ok ok creo que si voy a poder porque así viene en un arte de la hot toys este así el blaster pesado tirándolo hacia abajo y este blaster así pero creo que este mal se le va a salir de acá si es correcto se le va a salir déjame sacar a Cody del cuadro porque no me voy a dar por vencido y quiero ponerlo en esa posición un poquito si se me está haciendo difícil ponerle el blaster en la mano donde no trae el gatillo wow pues aquí lo tenemos más o menos pues ahí está la idea es esa señores la idea es esa tener así a Cody quedó muy muy pompudo o sea que quedó así como que sacando mucho las nalguitas pero es una figura con articulación del año 2014 o sea estamos teniendo prácticamente un retroceso de 7 años con esta figura pero aquí lo tenemos a Cody más o menos así ya en Instagram voy a hacer unas fotos un poquitito más 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 perronas más con más detenimiento invertirle más tiempo para acomodarla y hasta ahorita bueno ya hemos revisado a los 6 clones que han salido a los 6 comandantes clones que han salido en Black Series pero actualmente solamente tengo a 4 tengo a Cody tengo a Bly tengo a a Wolf que Wolf se me va a caer en algún momento y ok vamos a hacer un poquitito más para atrás para que podamos acomodar a todo mundo y aquí está mi comandante favorito el Capitán Rex bueno no al final quedó como como comandante de la 501 pero estos son los clones que actualmente tengo ahí está este Gris nuevamente en preventa que si igualmente lo vamos a agarrar voy a esperar a que vuelvan a resufir a Fox para tener a mi a mi ejército de M&M's de diferentes colorcillos señores entonces muchas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado si fue así por favor suscríbanse al canal de Lortano66 dejen su like donde van los likes y también síganme en Instagram para más fotografías cachondas de mis monitos señores pelados paz señores ahora si me retiro pelados paz chao que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima hasta luego